Música Elegí la universidad principalmente porque es online, lo cual me permite adaptar muy bien mi situación laboral con poder estudiar. Las personas que trabajamos, que tenemos unos horarios muy ajustados, pues no tenemos que desplazarnos a una universidad presencial y eso marca la diferencia. Me dedico a viajar por todo el mundo, actualmente he viajado por más de 180 países y es muy difícil estudiar cualquier tipo de grado si no fuese gracias a esta oportunidad que se nos ha dado, que sea de forma online. Simplemente el hecho de que desde tu casa puedas estar estudiando un grado oficial, me parece ya que es un puntazo. Como soy técnico superior en dietética, pues esperaba poder ejercer de eso mientras estudio. Decidí coger una carrera online porque es lo que mejor me puedo combinar ahora mismo en mi situación en la que me encuentro, que tengo familia, un niño pequeñito y decidí que era la mejor opción. Música Música